Muy bien, bueno, me gustaría tratar hoy algunas cosas de la escritura, no sé si terminaremos, pero bueno, me parece muy importante. En primer lugar, quería tratar el tema de inergancia. Como antes hablábamos con Armando, pues parece que es casi lo mismo que inspiración, ¿no? Inspiración limitada, plena, etc. Pero bueno, esto tiene que ver con una declaración sobre la fiabilidad de la escritura. O sea, sabemos que está inspirada por Dios y eso quiere decir que hay una influencia, ¿podemos cerrar la puerta? Que hay una influencia directa e inmediata del Espíritu Santo en una persona, la persona que escribe, pero también estamos diciendo que la persona que escribe, escribe por sí misma. De hecho, es que en los primeros siglos del cristianismo se asemejaba la escritura a Jesús y se decía que igual que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, la escritura igualmente era 100% por el Espíritu Santo, pero 100% también por los hombres, los que escribieron. Entonces, la pregunta viene, vale, inspiración nos asegura que lo que está escrito es lo que Dios quiere que entendamos, es lo que Dios quiere que entendamos como su revelación. Ahora, ¿hasta qué punto podemos depender de lo que Dios ha dicho? Entonces, como siempre, hay diferentes opciones, no opciones, hay diferentes opiniones, nosotros entendemos que solo hay una. Entonces, creo que algo dijimos el día pasado, así que esto solo lo voy a mencionar y seguiremos adelante. Entonces, hay algunos que dicen que la escritura es inerrante de forma absoluta, o sea, que todo lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Entonces, bien, nosotros decimos, bueno, no del todo, ¿por qué? Y comentamos algunos ejemplos ya el domingo pasado, por ejemplo, 1 Corintios 10, cuando Pablo dice que murieron en un día 23.000 personas, dices, bueno, ¿qué quiere decir? Que fueron exactamente 23.000, no pueden ser 23.032 o 22.957. Entonces, bueno, en ese punto lo que Pablo está tratando de hacer es expresar las consecuencias que tuvo un grave pecado. Entonces, no está haciendo un censo de nombres y apellidos de quien falleció ese día. Entonces, el propósito de Pablo no es darnos el detalle de cuántos murieron. Entonces, la inerrancia absoluta defendería, no, no, eso es porque murieron 23.000, ni uno más ni uno menos. Nosotros diríamos, no, nosotros creemos en una inerrancia plena. ¿En qué sentido? En el sentido de que el propósito que el escritor tenía, eso nos dice hasta qué punto los detalles debemos fiarnos de ellos o no. Eso es algo que, como dijimos ya el domingo pasado, nosotros lo usamos en nuestra forma de hablar. Cuando decimos que el sol se pone, no estamos diciendo que el sol se está poniendo. Sabemos que la tierra está girando, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que es una forma de hablar y no estamos mintiendo, ¿no? Entonces, de la misma manera la escritura. Ahora, hay algunos que dicen, no, no, es que la inerrancia solo se debe tomar de una forma limitada, a cuestiones que tienen que ver con la salvación. O sea, de que si Jesús entró en Jerico, o entró en Bethsaida, o entró en no sé qué, no importa. Pues nosotros diríamos, sí que importa. Sí que importa porque creemos, y así es como la escritura se ha mostrado, creemos que el Evangelio tuvo lugar en la historia. Y entonces los detalles alrededor de la historia que se presenta en la vida de Jesús son importantes. También, ahí dice, inerrancia en su propósito general. O sea, eso de que, no, bueno, la escritura nos enseña que hemos de ser buenos, que hemos de ser, hoy por ejemplo en la predicación trataremos acerca de la unidad, ¿no? Y qué quiere decir eso de la unidad, y algunos matices muy importantes de lo que Pablo dice acerca de la unidad. Entonces, lo que Pablo dice es lo que quiere decir. No en su propósito general, en su... No, 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 no. Cuando Pablo dice, si alguien se llama hermano y es fornicario, avaro, maledicente, etcétera, etcétera, con el daño aún comáis, pues eso es lo que quiere decir, ¿no? No es una inerrancia general, no. Hay quien dice incluso que es una revelación acomodada. ¿Qué quiere decir? Pues como que Pablo habló de cielo o habló de castigo eterno, porque esa era su cultura entonces, pero nosotros, como ya hemos crecido y no creemos en esas cosas, pues hemos de tomar la salvación en otros términos más humanos. Eso es, otra vez, una forma de diluir la escritura y no creer la escritura. Y, por último, hay quien dice que la irrelevancia, o sea, la inerrancia es irrelevante. Pero es a través de estos malabarismos que estas personas llegan a estos puntos. Es como la Iglesia Católica, desde hace unos años, que pretende enseñar que la escritura es realmente el alma de la teología. Y tú lees eso y dices, uy, se están volviendo evangélicos, ¿no? Pero sigues leyendo y dices, bueno, sí, la escritura es el alma de la teología, pero tiene que ser entendida según la Iglesia lo enseña. Acomodada con la tradición y tal, dice, bueno, entonces, ¿qué me estás diciendo? Y es ese continuo juego de malabares que al final eso lo que causa es muerte. Hace poco, Jonathan Halle, hablando de Estados Unidos, me comentó de un seminario, de un seminario que estaban perdiendo estudiantes, perdiendo estudiantes, y entonces alguien le dijo, dice, mira, lo que tienes que hacer es, lo primero de todo, poner profesores que crean lo que están enseñando. ¿Qué quiere decir? Que crean la escritura. Y entonces dice, verás como las cosas cambian. ¿Por qué? Porque hay personas que, bueno, sí, pueden ser muy estudiosos, pero se dejan llevar por la presión del mundo y entonces empiezan a quitar partes de la escritura hasta que realmente no queda nada. Y entonces es como dice el Señor, cuando la sal pierde su sabor. Entonces, para mí este estudio de la escritura es muy importante para darle la seriedad que tiene la escritura. Si, inerrancia, ¿cómo podríamos entender que Dios nos inspira una palabra errónea? ¿Cómo afectaría eso a su santidad o a su fidelidad? O cuando dice que el Espíritu es Espíritu de verdad, ¿cómo afectaría eso? ¿Afectaría directamente? O, por ejemplo, ¿cómo decimos que nosotros creemos en Jesucristo, pero no en el de los Evangelios, sino en un Jesucristo histórico que nosotros queremos montar aparte de la escritura? Dices, perdona, no tiene sentido. O creemos la escritura o no la creemos. O, por ejemplo, si no creemos en el cielo, el infierno, si no creemos en la Deidad de Cristo, ¿en qué creemos? ¿En que hemos de ser buenos? Sí. Pues para eso, eso no es el cristianismo. Bueno, entonces, inerrancia. Pertenece a lo que afirma o declara, no siempre lo que registra. O sea, a veces la escritura habla de lo que dice Satanás, o lo que dicen algunos falsos maestros, lo que dice Balaam, lo que dicen los amigos de Job. Entonces, en ese sentido, cuidado en que sepamos a ver quién es el que habla. Dos, estimamos la veracidad en términos de lo que significaba en su escenario cultural. Por ejemplo, leemos el libro de Éxodo y encontramos casi, casi, como que en Egipto solo hubieron tres generaciones. Como si hubiera José, Leví, Ambram y Jocabed como solo tres generaciones. Y luego dices, pero si Israel estuvo en Egipto cuatrocientos años. Pero luego vas a números y te das cuenta que no, que la generación es más amplia. Y dices, anda, ¿había alguna contradicción en Éxodo? No. Lo que pasa es que en hebreo, la forma de hablar es que, por ejemplo, a mí me podrían decir, Manuel es hijo de Manuel Ortega, aunque ese es mi abuelo. Pero eso no sería incorrecto. Entonces, la escritura dice verdad teniendo en cuenta lo que significaba en su momento. Pero sabiendo que eso es verdad. Otra cosa es que nosotros encontremos una dificultad y no sepamos cómo entenderla. Pero la escritura es verdad. Consideramos el propósito con el cual se escribió. Comentamos el otro día ese, el ejemplo de la fuente, cómo no correspondía diez codos con treinta. Entonces dices, no, no es el número pi. ¿No? Y dices, bueno, pero es que el propósito es darte una imagen general de cómo es el templo. Es bastante correcto. Pero bueno. Bueno, otra cosa, la narrativa es de fenómenos y no una explicación científica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Otra vez, ahí nos referimos a la puesta, a la salida del sol. Por ejemplo, el Señor dijo, sea la luz y fue la luz. Ahora, ¿qué usó Dios para la luz? ¿Qué usó Dios? Pues usó su palabra. No, vale, usó su palabra, pero pudo usar lo que quiso. A ver, por ejemplo, cuando Dios hace un milagro, por milagro entendemos una suspensión de las leyes naturales o una intervención de Dios en lo que normalmente sucede. Y a veces Dios usa cosas. Puede usar el sol, puede usar las estrellas, puede usar agua, puede usar... O sea, el hecho de que Dios diga y sea hecho, no quiere decir que Dios no use cosas. Entonces, aunque luego dice que sean los astros, el sol y tal. Pero cuando dijo Dios sea la luz, si era una supernova, si era una combustión de gases, si era una reacción química, no lo sé. No lo sé. ¿Qué es lo que Dios usó? Pero lo que fue es que Dios dijo y fue hecho. Y su palabra lo hizo. ¿No? Entonces, eso es lo que quiere decir que la narrativa es de fenómenos y no una explicación científica. ¿Ok? Pero es inerrante. Y otra cosa, no podemos prejuzgar, no tenemos todos los datos. Bueno, esto es en cuanto a inerrancia. Hablamos también de iluminación. No sé si esto es una reiteración. Me parece que voy a pasar algunas de estas cosas. Pero bueno, quizás sí. Esta es una pregunta que dimos al final del domingo pasado. ¿Os acordáis? Algunos de vosotros no estabais. ¿No? ¿Quién estaba el domingo pasado? Entonces, hablamos de por qué dice la Escritura que los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿No? O cuando los demonios se encontraban con Jesús, dice, Hijo de Dios, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Entonces, dices, uy, reconocían a Cristo. Entonces, ¿qué clase de conocimiento tienen ellos? ¿O qué clase de conocimiento tiene una persona que no conoce a Cristo? Pues, lo que decimos es que tiene una comprensión primaria, muy básica, distorsionada por su corrupción, ¿eh? O sea, aunque los demonios reconocían a Jesús, pero eso no quiere decir que le reconocían, que sabían qué había sucedido en la encarnación, que sabían cómo iba a ir a la cruz. No, 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 los demonios tienen un entendimiento absolutamente entenebrecido, ¿eh? Porque, como se dice a veces, que, quién sabe, igual en la cruz Satanás pensó que estaba ganando realmente la victoria, cuando en realidad era el triunfo de la salvación. Porque Satanás no entiende, no tiene una percepción espiritual. O las personas que no son creyentes, es que nadie sabe que Jesucristo es Dios, sí que lo han oído. O que el hombre es pecador, sí que lo han oído. Pero eso es un conocimiento primario, básico y externo. Es otra cosa lo que es la iluminación de la Escritura, que es cuando el Espíritu Santo toma del Señor y nos lo hace saber. Hay algunos textos que me gustan, bueno, dos cosas, hablamos de la recepción de la palabra y de la comprensión, dos cosas que tienen que ver con la iluminación, sí. Me quedé ahí con el externo, no comprendo, porque sí que es externo a la comprensión del diablo, por ejemplo, ¿no? De Satanás, cuando hablamos de demonios hablamos de ángeles caídos, y que tienen una vida que, bueno, no sabemos, ¿no? Que cantidad de vida tienen, ¿no? Y que están alrededor nuestro. Sí, cualquier persona o ser que no es iluminado por el Espíritu Santo, lo máximo que puede conocer de Dios es externo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo te puedo hablar mucho de mi hija Ana, pero tu conocimiento de Ana es externo, el mío es interno, porque es lo que he vivido con ella. Porque es mi hija, pues está convivido por muchos años, y el conocimiento que tengo es más profundo. Entonces, en esa manera, las personas que no son creyentes, les hablas de Dios, y para ellos es algo totalmente externo, y primario. Pero la iluminación del Espíritu es lo que hace que tú entiendas qué es la Deidad de Cristo, o qué es la Majestad de Dios. Y pasamos al trato personal que tiene Dios, que no puede intervenir el diablo. Claro, bueno, hablamos de la iluminación del Espíritu Santo, de su palabra en nuestros corazones. Estamos hablando de la Escritura en todo esto. Entonces, esto es muy, es importante que hagamos la diferencia para saber cuánto hace, por ejemplo, que el Señor no nos ha hablado. Esto es importante. O sea, está bien leer la Escritura por la mañana y orar, pero, ¿cuándo fue la última vez que el Señor te habló? ¿Y qué quiere decir con te habló? ¿Que recibiste una voz audible? No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que leías un pasaje y dices, ¡ah! He leído esto muchas veces, pero acabo de entenderlo de una forma más amplia y personal. El Señor me ha mostrado que Él cuida de mí, por ejemplo. Me acuerdo una vez que después estaba trabajando mucho en el ministerio, estaba con campañas, con folletos, con no sé qué, con cantar en la calle, ¿verdad? Y de repente, una mañana leí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar, y pensé yo, ¡uh! Eso también es para mí. Y para mí fue un, o sea, fue encontrarme otra vez con ese pasaje. Creo que fue el Espíritu Santo de Dios que en ese momento de necesidad trajo ese pasaje y lo comprendí de otra manera. ¿Eh? Entonces, qué importante depender de esta iluminación del Espíritu. No nos basta con que Dios se haya revelado, con que Dios lo haya puesto en la Escritura, necesitamos esa obra del Espíritu personal a cada uno. ¿Eh? Se refiere, bueno, a diversas formas, se refiere a esa obra del Espíritu Santo. Habla de circuncisos de corazón o no, hablando de ese rito de iniciación de los judíos, como que una persona antes de creer en el Señor, realmente no conoce a Dios plenamente. Habla de ser lleno de sabiduría espiritual y entendimiento, Colosenses 1, 9. Es diferente conocer la Escritura al dedillo, por memoria y por tal y cual, a tener una sabiduría espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la mente de Cristo, sus deseos, sus propósitos, su sensibilidad, su santidad, han hecho una obra en nosotros que somos capaces de discernir qué es mejor hacer. En esta, en esta o en esta otra ocasión. ¿Por qué? Porque somos capaces de recitar, no, sino porque al leer la Escritura el Espíritu Santo nos habla, trabaja nuestros corazones. Esa es la obra personal del Espíritu Santo de Dios. Hablamos del don de entender y conocer a Cristo. ¿Qué quiere decir cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz? Y me conocen. Y dice, no irán detrás de la voz del extraño, porque me conocen. ¡Guau! ¡Qué palabras! ¿No? Pues eso tiene que ver con esa iluminación del Espíritu Santo a nosotros. Avisarme de la hora cuando lleguemos. Habla también de, por ejemplo, en Primera de Corintios, lo que al mundo le parece ser locura o es piedra de tropiezo, nosotros lo entendemos como poder de salvación. ¿Por qué? Porque lo hemos probado. Porque lo hemos probado. Hemos gustado que Dios es bueno. Habla de la secreta y escondida sabiduría de Dios, Primera de Corintios 1, 24, y también de tener la mente de Cristo. Dejarme ir a otro pasaje para que veamos esa obra del Espíritu Santo en nuestros corazones con su palabra. ¡Qué importante que es! Juan 14 al 16. ¿Alguien me puede decir dónde estaba el Señor en estos capítulos? Juan 14 al 16. ¿Alguien me puede decir dónde estaba el Señor? Juan 14 al 16. ¿Alguien me puede decir dónde está la vaina? pues estaría en el cuando Jesús no va a morir a sus discípulos estaría en el en el subterráculo donde hacen sus sus fiestas el aposento alto tremendo o sea los evangelios recogen la fiesta de la pascua desde que el señor dice a sus discípulos los discípulos dicen señor donde vamos a celebrar la pascua y el señor dice bueno mira ir al pueblo encontraréis a nombre y le dice vamos a ir a prepararnos lugar tal y entonces preparan un aposento alto ese aposento alto se convirtió en un lugar de reunión era la primera planta de una casa donde a veces se hacían reuniones familiares y eso y en este caso se convirtió después por el libro de los hechos en un punto de reunión pero mientras los evangelios Marcos, Lucas y Mateo nos hablan en un capítulo o menos Juan dicen déjame añadir algunos capítulos importantes de lo que Jesús nos enseñó allí y una de esas cosas es la obra del Espíritu Santo cuando el señor ya no estaba con ellos el evangelio de Juan escrito en el año 96 mientras que Marcos Mateo y Lucas son escritos por el 52 57 por ahí el evangelio de Juan lo escribe casi al final del siglo y nos suple con una información muy valiosa y entonces estos pasajes capítulos 14 a 16 nos habla del Espíritu Santo y dice por ejemplo después de la primera parte os he dicho estas cosas estando con vosotros pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él que dice os enseñará todas las cosas dice a ver señor no nos has enseñado ya tú pero seguían necesitando enseñanza ¿qué percibía la gente de Jesús? que enseñaba con autoridad pero entendía la gente a Jesús quizás podía entender arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado pero llega un momento que ellos la gente no quiere creer en el Señor no se arrepienden de sus pecados no se preparan para para reconocer a Jesús y entonces el Señor les empieza a hablar por parábolas y entonces la gente no entiende incluso los propios apóstoles cuando están en la Pascua no entienden lo que le están diciendo eso es ¿y por qué lo entendieron después? porque el Espíritu Santo les enseñó les recordó las cosas que Jesús había enseñado entonces a nosotros nos pasa igual yo dejad de dar esta ilustración cuando cuando estoy enseñando en Ipste enseño unas cosas y cuando entrego el examen me doy cuenta que hay algún estudiante por no decir todos que yo hice lo mismo claro a lo mejor es tu primera exposición a un tema y te llama la atención algo en particular y esa pequeña cosa pues para ti es muy especial porque antes eso no lo habías visto y casi lo exaltas tanto que estás equivocado y dice no es que es que Manuel dijo y dice hombre sí pero no dije solo eso dije otras cosas también entonces a veces nos pasa eso con el Señor de que entendemos algo y parece que lo entendemos todo pero necesitamos volver a oírlo ¿de quién? de la Escritura por supuesto pero también del Espíritu Santo es una lectura espiritual Él os enseñará todas las cosas bien pues hay varias cosas que el Espíritu Santo hace y entendemos eso como parte de de qué es esa iluminación primero Jesús enseñará todas las cosas lo hemos visto y traerá a la memoria lo que habían oído testificará de Jesús o sea el mensaje del Nuevo Testamento tiene una persona central y es Jesucristo entonces como como hoy luego predicaré fijaos lo que Pablo dijo dice el que no amare a Jesús sea anatema y dice ¿por qué lo tiene que decir? ¿a alguien se le ocurre algo? en primera de Corintios dice el que no amare al Señor Jesús sea maldito no tiene sentido una voz si no amare nunca dices hombre dice está escribiendo en la iglesia es que había alguno en la iglesia que le molestaba a la persona de Jesús o no lo estimaba tan importante tremendo o sea me parece tremenda pero el Espíritu Santo testifica de Jesús ¿qué quiere decir? que la persona que es iluminada por el Espíritu de Dios habla de Cristo da gloria a Cristo dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio o sea habla de esa conciencia que tenemos cuando el Espíritu Santo nos habla de que hemos hecho mal y necesitamos arrepentirnos o sea contrasta con lo que sería una corrección no merecida o no efectiva o sea tú le puedes decir a un niño hijo no has recogido el cuarto sí papá ya lo sé y nosotros como personas el Señor te puede decir Manuel esto lo has hecho mal sí ya lo sé pero cuando el Espíritu te lo dice es otra cosa Él te convence te lo muestra tan claro que vienes al Señor y pides perdón muy diferente muy diferente esto nos habla de la Escritura bien entendida de la Escritura bien entendida y por último Espíritu de verdad fíjate que dice no dice un Espíritu verdadero sino el Espíritu de verdad esta expresión presenta la naturaleza misma del Espíritu que es verdad Él es quien comunica la verdad la verdad que el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce pero por otro lado los creyentes le conocen porque está con ellos y será en ellos fijaos hasta que punto aunque me adelante aunque me adelante pero hasta que punto hasta que punto el Espíritu Santo que mora en el creyente es el Espíritu de verdad y nos guía a toda verdad que 1 Juan 2 27 dice la unición misma que recibisteis os enseña y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe o sea el Señor ha dado dones y ha dado apóstoles evangelistas pastores y maestros el Señor ha dado personas que nos ayuden a conocer la Escritura pero nadie es imprescindible no podemos decir como dicen los católicos no, no puedes entender la Escritura a menos que el magisterio de la Iglesia te la enseñe eso nada como creyentes buscando al Señor comparando la Escritura con la Escritura y por medio del Espíritu Santo podemos entender la Escritura la iluminación si sin iluminación se puede tener una comprensión parcial y externa pero distorsionada por presuposiciones y deseos personales pero sin embargo con la iluminación del Espíritu tenemos tres cosas la comprensión interna segundo la certeza interior y esa obra de iluminación fortalece nuestra voluntad esa es la iluminación del Espíritu entonces bueno así debemos de leer la Escritura y buscar la Escritura tenemos alguna cosita más lo siento de la Escritura no quiero hacerme cansado con este tema de la Escritura pero creo que es importante nos quedan dos cosas que trataremos el día 30 el próximo día no tendremos bueno os quiero preguntar el próximo día no tendremos Escuela Dominical porque es el programa de Navidad yo he preguntado a Silvia si la Escuela Dominical hace fiesta durante Navidades nosotros no sé yo por mí vengo con mucho gusto vosotros seguimos el día 30 nos reunimos a las 10 genial pues trataremos lo que es la necesidad la necesidad de la Escritura la claridad de la Escritura también y luego ya el año que viene tema nuevo pero bueno pues que al Señor nos bendiga y muchas gracias por vuestra atención gracias